Muchas han sido las famosas quienes han terminado pacadas por el tremendo cuerpo que posee la chica del clima Janet García, quien disfruta de postear en redes sociales fotografías presumiendo su figura, en donde son sus internautas, la mayoría los hombres, los más felices, pues no dejan de agradecer y mandarle piropos y halagos por cada publicación. Pero parece que ya llegó quien desbancó a la chica del clima, pues si bien no tiene el cuerpo de Janet, esta famosa también tiene lo suyito y así lo demostró en hoy de Televisa, donde estuvo como invitada, y es que estamos hablando de nada más y nada menos que de la influencer Lele Pons, quien desde que se encuentra conduciendo La Voz México, por lo que asistió a Hoy para dar a conocer información sobre el reality, pero lo que en realidad llamó la atención fue su manera tan épica de humillar a Janet García. Y es que Lele Pons comentó que su carrera como cantante va en ascenso, por lo que su reciente sencillo celoso está teniendo muchísimas visitas en YouTube, por lo que la youtuber no dudó en ponerse a bailar al ritmo de su canción, al lado de nada más y nada menos que de Janet García, en donde ambas jóvenes contonearon su cuerpo al ritmo de reggaetón. Pero tras esto en redes sociales, los comentarios no faltaron que si bien algunos apoyan a Janet y le dicen que tiene un bonito cuerpo, bailar no es precisamente lo de ella, por lo que le dieron los puntos a la conductora de La Voz, que dicen que sí tiene la gracia y la soltura para el baile. Y aparte supo muy bien usar su cuerpo para dejar humillada a la conductora de hoy. Si quieren ver el tremendo video de duelo de bailes de estas famosas, para que juzguen ustedes mismos, quien contonea mejor el botecito, les dejamos el link directo abajo en la descripción. Si te gustó este video dale like y compartid, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.